Voy a compartir pantalla Para ver que eso Vale, perfecto Vale Perfecto Perfecto Ok Esto que estoy viendo aquí ¿Qué es? Esto lo puedo cerrar Ahí está Y yo le doy aquí Y se llena Exacto Y aquí me dice Tengo un letrerito que yo puedo decirle New share Ahora no se llen más que él No veo bien Cómo Salirme de la pantalla Tengo que hacerle así ¿No? Aquí Ya estás Ahí Ahí ya A ver voy a volverlo a hacer Sí A ver Pablo vamos a empezar ya Porque estamos dejando entrar a todo el mundo Ok Aquí llegan todos Aquí llegan todos Esto yo, ¿verdad? Estás tú aquí De audio se oye bien Muy bien Correcto Qué alegría Qué nervios De ver amigos Confrontar el trabajo Está muy bien Estoy entusiasmado Creo que tiene pasar al formato streaming ¿Eh? Al formato Que se conecte Oscar, ya lo vi Hola Pablo ¿Qué tal? Amigo Oscar Qué tal estás Estoy bien Aquí batallando La vida no es fácil Oscar Bueno, seguro que tú sabes Abordarla Adecuadamente A veces lo dudo Ya te enterarás Ahora que compartamos Con los demás amigos Bueno Y tú Es que 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 tiene la vida Pero bueno Bueno, bueno Al mal tiempo Buena cara Sí, siempre Hola Bueno Yo creo que vamos a dar comienzo Bienvenidos a todas y a todos Buenas tardes Es un placer teneros aquí Sobre todo porque Es una actividad Que organizamos Una de las primeras Que En la nueva temporada Y de cara a los 20 años De la fundación Que organizamos desde El espacio librería De la fundación fotocontánea Es un placer para nosotros Recibir a todos Nos hubiera gustado Que fuera En directo Pero Como veis Tenemos a Pablo Encerradico Allí En un sitio clave Aquí muy cerca Pero Pero tiene que estar Ahora mismo Confinado Así que Nada Nos adaptamos A los nuevos tiempos Como siempre Y Y nada Vamos a Dar comienzo Como siempre Esto Dándoos gracias Por asistir Online Por asistir Por querer asistir Presencialmente Es mucha la gente Que se ha apuntado Y bueno Queremos Dar las gracias Por ello Y dar las gracias Además Porque Como siempre Cuando por la otra punta Hay una Persona Que es un profesional Que es un amigo Un gran amigo De esta casa Como es Pablo Ortiz Monasterio A quien A quien Bueno Agradecemos Muchísimo Su presencia Para quien No le conozca Voy a hacer una pequeña Introducción De quien es Pablo Decir que Pablo Es autor De fotolibros Que son Referentes En México Grandes referentes En México En Latinoamérica En general Y bueno A nivel mundial En el mundo Del fotolibro Pues hay que decir Que hay unas piezas Suyas Que son Invaluables Como editor También Es un especialista En fotolibros Y obviamente Y por supuesto Pues fotógrafo Además de su trabajo Como fotógrafo Decir que Pablo Es autor Perdón Con su trabajo Como fotógrafo Autor y editor Decir que él Es también Escribe Sobre fotografía Hace conferencias Sobre fotografía Y es un gran Impulsor De la difusión De la fotografía Pues como comisario No voy a seguir A Pablo Porque no Quiero sonrojarte Porque tu currículum Es enorme Y envidiable Y sé que esto A veces es incómodo Pero creo que Es una buena Pincelada Para saber Quién es Pablo Para quien no tenga Idea Si no le ha visto Antes Y ha venido aquí Llamado Por ese Por esa llamada Que hemos hecho Nosotros Poniéndote En tan alto valor Porque lo mereces No me enrollo más Entonces Solamente Pablo A menos que tú quieras Decir algo Que dices Hombre Esto me gusta Que se sepa Y nunca nadie Lo remarca Si hay algo Que quieras Tú que nos dices Hombre Pues esto No lo has nombrado Siquiera Dínoslo Es el momento Ahora para que nos digas De esto estoy muy orgulloso Y nunca nadie Me lo dice Pues quiero decirlo Yo creo que es un buen momento Para empezar Venga Pues Gracias Don Willy Agradezco tus Generosas palabras Y sí Lo que yo Quisiera decir Lo que faltó Es que De lo que estoy Realmente orgulloso Ajá Es de mis amigos En Fotocolectania De mis amigos En Barcelona De eso no has dicho nada La verdad es que yo viajé Aquí a Barcelona No estoy en Ciudad de México Que es donde vivo Viajé a Barcelona Para entre otras cosas Imprimir un libro En una imprenta Prodigiosa Me lo he disfrutado Enormemente Eso fue La semana pasada Un nuevo libro Pequeño Con la editorial RM Que se llama Artas Quedé muy Contento Aquí tengo Una maquetita Del impreso Que no es una joya Todavía no está encuadernado Yo había hecho En México Una versión Un poco cafre En 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 rizo Con un papel La tipografía está en un papel Verde Grandote Entonces tener Estas dos versiones Me llena de alegría Y en eso estábamos Y una De las actividades Principales Era Estar en Fontocolectania Que es un sitio Precioso Reunirnos en directo Con los amigos Y que aquello Sin duda alguna Estimula Y permite Si bien Este medio De comunicación Es una gloria Pues nada Me hicieron Desde ayer Porque no sé quién Un amigo Se quedó medio enfermo Le duele la cabeza No sé qué Todo el mundo Hacerse pruebas Y los tres Compañeros Que andábamos Por ahí Del Dando vueltas Los tres Dimos positivo En COVID Entonces Estoy hoy Recluido En una plaza hermosa Eso sí Hay un balcón Precioso Pero desesperado Porque yo viajaba Mañana a Roma No viajo Y me quedo aquí A reposar A pensar Digo todo esto Porque efectivamente Tengo la mente Un poco confusa Si de por sí Mi proceso De pensamiento Tiene Como conexiones Libres Y salto De una idea A la otra Sintonizón Ahora Con esta Especie De Que va y viene De sensación La verdad Es que No tengo fiebre Estoy malísimo Me duele un poco La cabeza Pero bueno Haré un esfuerzo En tratar De ser Más o menos Claro Y quiero compartir Con ustedes Unos cuantos libros Vale, vale Pero espérame Permítame un momento Vamos a Vamos a hacer una cosa Para Esto con el ánimo De ayudar Igual lo empantano todo Pero vamos a hacerlo Un poco Para hacerlo un poco Canónico Yo te voy a preguntar Vamos a Hacer un planteamiento De cómo vamos a desarrollar Esta velada Entonces Yo Te voy a decir Sobre todo Para que nos vayamos Dando cuenta De cómo tú vas quemando Los cuatro cartuchos Que en principio Nos has traído De esa pólvora mexicana Fantástica De fotolibros Y entonces Vamos a hacerlo ¿Cómo quieres hacerlo tú? Pablo A ver Esto es una decisión tuya ¿Quieres hacer bloque De cuatro libros? En principio Son cuatro libros Que si quieres Yo los Los nombro Entonces O podemos hacer Bloques de dos Roditas de preguntas O bloques De uno en uno Roditas de preguntas Me parece que Podríamos hacer Cada libro Podemos preguntarle A los amigos Que nos acompañan Si quieren intervenir Si quieren alguna pregunta Y de esta forma Descansamos De mi voz Un poco Lo digo también Por hacértelo Más ligero a ti Porque este dolor de cabeza Ya sabemos Mucha gente Nos da referencia De él Yo de momento Toco madera Pero mucha gente Da referencia De ello Y el dolorcillo ahí Pero bueno Una consideración Hacia ti En agradecimiento También Por estar aquí Haciendo este esfuerzo Entonces Pues lo hacemos Así de esa manera Vamos a hacer De uno en uno Hacemos una pequeña Rueda de preguntas O de intervenciones No necesariamente Tienen que ser preguntas De vosotros Participantes De público asistente Digamos Sino que Puede ser Algún apunte Que queréis hacer ¿Qué quieres? Nombrarlos todos Bueno O los nombro yo todos Al principio ¿No? Y decir Pablo Perdón Déjalo Vale Lo dejo No me vayan apareciendo Porque no sé tú En qué orden los tengas Bueno Vale, vale Lo dejamos así Entonces como vayan apareciendo Y decir Yo quiero decir esto Que me surge ahora Que si no llegamos A todo lo que tenemos Clarificado Es comprensible El tiempo es limitado Y yo como tú Tiendo a enrollarme Y hablar Y a irme de una idea a otra Así que nada Te voy a hacer la palabra Agradeciendo ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues tú calcula una hora Venga Muy bien Volve Pues volve Los amigos de Fotocalletaria Te damos la bienvenida Y el agradecimiento Por adelantado Hay que decir Que Los astros Se alinearon Para que Pablo pudiera venir aquí Con un poquito De esfuerzo nuestro Conseguimos que Se alinearan más Y con mucha buena Voluntad suya Y generosidad Está Pablo aquí Y más ahora Con el hecho De que está allí Confinado en un sitio No te quito más tiempo Ahora sí Venga va Es todo tuyo Gracias Muy bien Voy a compartir Pantalla ¿Se ve ya? Sí Perfecto Muy bien Entonces Lo que Voy a empezar Es por Un proyecto Que es Realmente singular En mi trayectoria Se trata del libro Academ Gordok Es un libro Que decidí empezar Por ahí Porque Está hecho en Rusia Y hoy Rusia Está Sin duda alguna En todas nuestras mentes Y Y además De una manera Muy Muy sufrida Esta es una historia Singular Entonces Yo Titulo este conjunto Esta presentación Todo es por algo Y eso es algo Que me lo dijeron Alguna vez Un compañero Huichol Que son estos indios Del noroeste mexicano Y estábamos ahí Frente a un gran paisaje Y me dice Estoy yo Quejoso De De que hay una situación Y estoy Enfadado De que no entiendo Por qué Y se voltea El maracame Y me dice Pablito Todo es por algo Yo me quedo Diciendo Aquello implica Que Hay razones Para todo Aunque ahorita No las veas Así me sucedió Un poco En este proyecto El susodicho Vladimir Putin El hoy Acusado de Asesino De guerra Tremendo En el 2013 Convocó A una reunión Del G20 Que son las 20 Economías más grandes Del mundo Para que fueran A San Petersburgo Ahí seguramente Un burócrata Ha llegado Plantearon Proyectos Culturales Entre otros Invitaron A 20 Fotógrafos De los 20 Países Que asistían A que fueran A Rusia A la Rusia Libre A fotografiar Yo inmediatamente Entre ellos Estaba yo De México Inmediatamente Me acordé Del libro De mi amigo Joan Foncuberta Sputnik Y dije Guau Qué maravilla Qué Qué gran Oportunidad Joan hizo Una ficción En ese Una ficción Formidable Me encanta Ese libro Hizo una ficción Yo ahora Voy a viajar Putin Nos invita Tengo la oportunidad De ir Y hacer una cosa Documental Sobre la carrera Del espacio Me imaginé Estos territorios Con tanques Y naves Y estaban Laboratorios Estaba yo Entusiasmado La comunicación Con Rusia Con mi amigo Antón Que era Imprecisa Me dijo Después de tres días Monasterio Not possible No es posible Secreto industrial Tienes que pensar En otro tema Ok Ni modo Dije yo Submarinos nucleares Yo Me entró La cosa De De la tecnología Esta Soviética Rusa Me interesaba mucho Y como era una invitación Oficial Muy poco tiempo Después me respondieron Not possible Secreto industrial Entonces le hablé A mi amigo Abbas Que ahí lo vemos En la fotografía En este momento Ahí En París Por desgracia Se nos fue Abbas El año pasado Hace dos años Lo vemos Con dos de mis hijas Con Julia pegado Abbas Y Nico Del lado derecho Una vez que lo visitamos Un invierno Que hacía un friazo En París Y mi amigo Abbas Había retratado En Rusia Los chamanes En Siberia Entonces yo le hablé A decirle Abbas Voy a ir a Rusia Voy Tengo diez días ¿Qué puedo hacer? Nunca he ido Dame ideas Y él inmediatamente Me dice Vete a retratar chamanes Yo le digo ¿Pero cómo crees tú? Si tengo solamente Diez días No, pero Estas fotos Que vimos De blanco y negro Son lo que él hizo Ahí con 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 chamanes En Siberia Le dije Eso toma años Yo hice Trabajo huichol Esto que estamos viendo En Pochotita Y efectivamente Me tomó años Lograr Entrar Esas comunidades Tener permisos Pero él me dijo No, 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 no Ahí Once meses al año Están totalmente Aislados por la nieve Tú llegas Y es muy sencillo Yo lo pude hacer No sé qué No tuve Ningún otro proyecto Les dije Pues quiero ir a hacer Chamanes a Siberia Me dijeron Perfecto Me volaron A un lugar Que se llama Novosibirsk Esta es una foto Del momento En que estoy despegando De mi tierra En Ciudad de México Paradójicamente Volteo Y se aparece Esta imagen De un ojo Ahí en la televisión Esas que nos Aplican en los aviones Y me causan Impresión fuerte De que Como de vigilancia Y yo voy a Rusia Estoy muy muy nervioso De todo esto Que está pasando Pero bueno Ahí voy Ahí voy Después Llego Me toma de México A París Once horas En París Estoy ya hora y media De París A Moscú Otras seis horas No sé qué Cuando llego a Moscú Esta foto es del aeropuerto De Moscú Está Assange Aquel individuo Que se refugió En Ahí En el aeropuerto De Moscú En el aeropuerto Un desmadre Por poco Yo me perdía Nadie entendía Etcétera Pero Logro Tomar El próximo avión Y después De treinta y Pico de horas De aeropuertos De aviones Llego A Novosibirsk Que es una ciudad En Siberia Y que De ahí Vamos a En un vehículo Andar Algunas horas Por terracería Y vamos a ir a ver Estos chamanes Siberianos Al día siguiente Me levanto Cansado Por el viaje largo Pero entusiasmado Y me llevan A dar la vuelta Por esta ciudad Alrededor de un millón De habitantes En fin De esta nueva Rusia Que llena de contrastes Para mis ojos Bastante Occidentalizada Con una Fuerza De la religión Esta ortodoxa De peso No, no, no No retrates las iglesias Se enfadan Los curas Los sacerdotes Estos Y esta era Cristina Mi fixer Que me fue a recoger Al aeropuerto Muy amablemente Me traducía Etcétera Me lleva a pasear Y me dice Pues estamos teniendo Problemas con el automóvil Pero no te preocupes Mañana ya va a estar Pero hoy en la tarde Te vamos a llevar A ver un auditorio Yo estaba desesperado Le digo ¿Cómo es posible? Tengo 10 días nada más Y volé 38 horas Para llegar a este sitio Y no tengo No tenemos Medio de transporte No, no, no te preocupes Mañana Pero vamos a ver El auditorio Total Me llevan a ver El auditorio Y es En En un lugar Que se llama Academ Gorodok Veo el auditorio Muy soviético Grande Pesado Se ven Se ven Que ha habido Mucha historia Hay fotos En las paredes No entiendo nada Es famoso Porque allá hay Un laboratorio Física nuclear Veo aquello Y Me tengo que ir Por un vaso de agua Perdónenme un momento Bueno No se nos tiene que ausentar Vamos a ser muy pacientes Obviamente Porque Está malito Y Y su buena voluntad Y nada Le damos tiempo Es muy interesante Todo esto que está contando Academia Gorodok Porque yo Mirando el libro Me preguntaba Muchas cosas De las que Ya estaba hablando Lo que te haga falta Pablo Cuantas veces necesites Que barbaridad Disculpen ustedes Y entonces Llego ahí Veo el auditorio Vamos a tomar un lunch Y en el lunch Y en el lunch El de relaciones públicas Que es un jovencito Muy amable Me dice Oye ¿Por qué no quisiste entrar? Y yo le digo ¿Entrar a dónde? ¿Cómo que a dónde? Y entonces Ya me explica Que ahí es una especie De ciudad Un centro Científico Donde trabajan Más de 60 mil Científicos Y sobre todo Está este laboratorio Le digo Pues vamos Me dice ¿Quieres ir? Sí, vamos Entonces pasamos Por la aduana Esta mujer Se convirtió Muy pronto En mi enemiga Ahora explicaré Por qué Y entonces Pasamos por un sitio En donde Es como industrial Es raro Y tiene sobre todo Una presencia cromática Alucinante Al primer momento Me di cuenta De que dije Oye, oye, oye Esto ¿Qué onda? Aquí en Rusia En un sitio Que buena parte De él Está sumido O sea Hay hasta Ocho pisos Hacia abajo Hay 32 kilómetros De túneles En fin Empiezo a entender Y a darme cuenta Que eso es Una cosa muy grande Y me llevan A ver esta máquina Y ahí sí La cabeza Se me vuela Porque digo No puede ser No entendía Ni qué diablo Hacer esa máquina Y me trataban De explicar Pero hablaban Un inglés Bastante pobre Y eran unos términos Que yo no sabía De lo que se Trataba Ni nada Pero visualmente Aquello Era una maravilla Total Salimos de ahí Yo salgo Hice todas las fotos Que pude Y sigue el problema En el automóvil Y yo inmediatamente Le digo Vamos a hablar A Moscú Le digo No quiero ir Con los chamanes Quiero hacer Academia Gorodok Como ellos No pudieron Conseguir el coche Porque no pudieron Porque así es Rusia Es un desastre Y se van a meter A un país ajeno Y hacen otro desastre Con sus tanques Estos poderosísimos Pues lo mismo Ahí No pudieron conseguir El coche para ir Y entonces Como sí había autoridad Porque esto era Desde Moscú Y Putin Lo organizaba Y todo Les ordenaron Que Que dejaran Entrar al fotógrafo Mexicano Que iba a hacer Un reportaje Sobre Academia Gorodok Total Al día siguiente Muy tempranito Ya estábamos ahí Esto es lo que es Es un reactor Que funciona Por calor Hay algunos Que funcionan Por velocidad Los van acelerando Con golpes magnéticos Y cada vez Van más rápido Los electrones Cada vez más rápido Y van tan rápido Que llega un momento Que el electrón Se separa De la órbita Que está alrededor Del núcleo Y ese electrón Solito Con otro electrón Solito Cuando se juntan Esa es la fisión nuclear Y ahí Se desata Una cantidad De energía Bestial Una técnica Es con La fuerza centrífuga La velocidad Y la otra Es con calor Este era De aquellos Con calor Al día siguiente Llegamos Me presento Paso la aduana De nuevo Las oficinas Desde fuera Se ven Pobretonas Este Tres Tres Cuatro pisitos Máximo Eso fue interesante Eventualmente Lo aprendí Porque Esto se inauguró En la época De Nikita Khrushchev Si bien fue Stalin Quien lo inició Se inauguró Con Nikita Khrushchev En los 50's Ellos ya habían Lanzado Los primeros Este Naves espaciales Los rusos Iban por todo Y este Era un centro De desarrollo Científico Que hay Todas las disciplinas Y cuando Nikita Khrushchev De origen Ucraniano Y campesino El hombre Ve aquello Y dice ¿Y qué altura Van a tener Los edificios? No, pues Algunos van a ser No No puede tener Nada más De tres pisos Que no se vean Que la tundra Los tepe Por razones De seguridad Es por eso Que hicieron Tantas cosas Subterráneas Porque los reactores Necesitan Grandísimos espacios Y entonces Hay kilómetros Y kilómetros De túneles Enterrados La estética Se la pueden imaginar De estas oficinas Pobretonas Con poco mantenimiento Y Inmediatamente Detecté Una cosa extraña Con el tiempo Parecía como que El tiempo Se había detenido Y que Eso no se sabía bien Si era de los setentas De los ochentas De los Había una cosa rara Con el tiempo Me han traído Mi amigo Ramón Reverté Que es Uno de los Bueno Mi anfitrión Y que también Está malito Aquí conmigo Un caramelo Para Se me pase la tos Disculpen Ustedes Para mi sorpresa Estos eran Los científicos Yo me los imaginaba Distintos A los Científicos Soviéticos Grandes Fuertes Rudos Bebedores De vodka Pero no de vodka De litros De vodka Una vez Ya enojados Conmigo Porque Dijeron Muy bien Viene monasterio Pasa Lo llevamos Un día a pasear Y se va Es importante Hacer notar Que nunca había Entrado Una cámara Y salido Había cámaras Adentro Pero no salían Y al primer día Dijeron Bueno Sí Pásale A estas alturas Ya no es El reactor nuclear Más importante Es el de CERN Aquí en Europa Pero digamos Que la tradición La fuerza de la tradición ¿Cómo? ¿Y quién es este? ¿Y eso qué es? Miel Miel Me oyen toser aquí Dicen El pobre ese Se está ahogando Un momento Por favor Tranquilo Pablo Tómate tu tiempo Mira Yo aprovecho Para decir Que estamos Haciendo El live En directo En Instagram Que estamos Grabando Y que si alguien No quiere aparecer Pues que haga Apague su cámara Y así Y así Respetamos Su derecho A su intimidad Y a su decisión Las imágenes Previas Se editarían En caso de que No lo comuniquéis Pero que sepáis Que se está grabando Un directo Para nuestra Para nuestra base Para nuestra historia De la fundación Porque es un momento Importante para nosotros Cuando quieras Pablo Gracias Entonces Yo me despedí Ese día El primer día Muy amable Paseamos Vimos Y aquello era infinito Y era absolutamente Prodigioso A mí me gusta decir Que este proyecto Lo hice Ciego O sea Yo veía Colores Yo veía Suprematismo Rojos Naranjas Azules Amarillos Pero no entendía Y luego Me daba cuenta Que la cámara Registraba Con precisión Entonces Pues eso Yo clic Clic Para acá Para allá Para todos lados Pero Yo no entendía Ni qué hacían Las máquinas Ni para qué eran Y yo fotografiaba Todo Del basurero El otro Los escritorios Todo Entonces eso Entre los científicos Les causó Molestia Y este Qué está fotografiando Porque el que fotografiese El gran reactor Es normal Pero me interesaba Mucho la gente Y hay muy poca gente Porque los reactores Son peligrosos Entonces Caminaba kilómetros Sin ver gente Entonces Pues los científicos Y yo Clic 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 Los escritorios Las compus Todo lo que veía Y la verdad Que Que La gama De colores México Es un país Muy colorido Yo estoy acostumbrado A A la vitalidad A las cosas Pero La combinación De esos verdes Sobre todo Para mi gusto Los verdes Con los rosas Y estos azules Turquesas Era algo que en México Simplemente No combinamos Los colores ahí Y muy Prendidos Y muy vitales Y yo decía Pero Esto debe tener Una función Lo pintan en amarillo Por alguna razón Y en verde Para algo No es Porque Y entonces Les pregunto Oiga ¿Y eso Cómo está? No, no, no Monasterio No es así Y entonces Me hace una especie Así de We call Mosco En tiempos soviéticos Mosco Yeah Academia Gordog Ah Hello Hello We need paint Mosco Ah Paint Ok Academia Gordog We send you paint Y entonces Les mandaban pintura Llegaba verde Pues venga a pintar verde Se acababa la pintura Mosco We need more paint Ok Academia Gordog Y les mandaban pintura Y les mandaban pintura Llegaba amarillo Y venga a pintar amarillo Y yo decía Pero No puede ser Aquí hay un mastermind Porque eran realmente Unas soluciones Preciosas Y de nuevo Este asunto De Soluciones formales De De vapores De gases Congelaciones Botones Cables Porque para mí Un laboratorio Física nuclear Influenciado Por Hollywood Es todo blanco Prístino Luz blanca No hay una Pizca de nada Todo en orden Y esto Para mí Era una mezcla Entre un taller Mecánico mexicano Y un laboratorio Físico Había cables Enredados Por ahí Intendencia No existe El mismo científico Pues medio Barría Y ponía La basurita Por ahí En la foto De la izquierda Ustedes pueden ver Pues hay Aparatos De los años 70 De los años 40 De los años 20 Es una mezcla De tiempos Absolutamente Alucinante Esta foto En particular Yo había pasado Ya quizá Hora y media Sin ver A ningún Humano Íbamos caminando Porque Son Creo que son Dos millas La extensión Que tiene Ese Ese Acelerador De partículas Y cada Tanto Había Estas Casetas Donde había A veces Alguna Persona Entonces La veo Y bueno Me le abalanzo Inmediatamente A que si haya Humanos Que si haya Pero Pero luego Por ahí Arriba Hay unos Plásticos Se ve La viga Como cambia Del verde Al amarillo Sin ninguna Razón Aparente Y luego Una silla Ahí Medio Abandonada Con varios Sillones Fin Era esta Mezcla De cosas Que encontraba Yo Fascinante Y los Colores Amarillo Luego me di cuenta Que los Túneles Si que tenían Una función Ellos sabían Era el túnel Rosa El túnel Verde El túnel Amarillo A mí me gustaba Quedarme atrás Del grupito Con que iba Porque Será aburrido Siempre tenerlos A estos De espaldas Por ahí Prefería Los túneles Vacíos Y de repente Se me acerca Uno Y me dice Oye Monasterio Si te pierdes No te preocupes Nosotros Regresamos por ti Nos hablas Por teléfono Yo tenía un celular De esos chafas Nos hablas Y venimos por ti Si no hay señal Porque en algunos lugares No te preocupes Yo sé dónde estás Porque sé por dónde Hemos venido Vamos a venir por ti Pero no te muevas Porque ya una vez Se nos perdió uno Y estuvo perdido Dos días Y yo Bueno Helado Dije No, no, no Ya no me los voy A separar tanto Porque no me quiero Pasar dos días En estos túneles Pero ahí vemos Una vasija Plateada En la parte izquierda De la foto Abajo Que es para escupir Y entonces Y entonces ahí pasaban Y se escupían Hoy en tiempos de COVID Creo que sería grave Pero bueno Así Junto con estos tubos Y unos planos De una maqueta De un acelerador De partículas Y como les decía Las cosas Hay cables Colgadas O sea Conviven Una sofisticación De una tecnología Con una especie De Arreglar las cosas Manualmente Y tal Yo encontré Eso Absolutamente Fascinante Y con el tiempo Me di cuenta Que era además Un asunto Que Nadie había visto Porque eso No se había Fotografiado Uno de los problemas Más grandes A la hora que Ya me puse A editar Porque yo Tenía un compromiso Con las gentes Que me invitaron Yo les mandaba Veinte fotos Y el copyright De las fotos Era mío Yo tenía las fotos Punto Entonces yo con ese material Dije Era un material Muy coyuntural Diez diitas Que me pasé ahí Pero de una situación Muy única En Rusia En Siberia Un laboratorio Física nuclear Y sí Tengo una cantidad De fotos Enorme De estas máquinas De colores Preciosas En fin Formidables Pero aquello Yo no quería Hacer solamente Un catálogo De máquinas Extrañas Entonces La necesidad De lo que llamé Los quiebres Orgánicos Algunos científicos Por ahí Y de repente Este era un pescadito Que tenían un acuario La foto No es que sea muy buena Pero en medio De estas máquinas Que aparezca ahí Un pescadito Eran estas Presencias De quiebres Orgánicos Que a lo largo Del libro Me permitieron Hay uno Que me tomo Inclusive Un poquito más De libertad Y ahora lo Comentaré Porque Aquí vemos Por ejemplo En la parte Central A ver si ven Mi Cursor No verdad Bueno En la parte Central Donde cruza Una línea Vertical Azul Ahí se ven Una cantidad De cables Amarrados Así como Si fuera Taller mecánico Y este es El Una máquina Que llega Creo que A 4000 grados Centígrados En fin Era una cosa Insólita Y luego Esos naranjas Y esos verdes No responden A nada Pues no Era Suprematismo A tope Y de repente Yo pasaba Rápidamente Por estos pasillos Donde hay estos Primeros planos Alucinantes De máquinas Enormes Y por allá atrás Se ven vapores Salir Y un tipo Muy serio Viéndome Todos enfadados ¿No? Porque ¿Qué hace Ese extranjero Con una cámara Que no se la quita Y clac Clac En este caso El tipo Que se ve ahí Metido En medio Del Acelerador De partículas Este Por calor Le está dando Mantenimiento A la máquina Porque cuando Echan a andar Esas máquinas Ellos se van A cinco kilómetros De ahí Porque aquello Si hubiera un accidente Es gravísimo ¿No? Todo Entonces Fue Estaban dándole Mantenimiento Aproveché yo ahí Para Porque eso Te ayuda Para darle Proporción A las máquinas ¿No? Y encontraba Pues eso Del lado izquierdo Se ve Una computadora La computadora En la que estoy Transmitiendo esto Para ustedes Es mucho más potente Que todo ese aparato Que está ahí Pero siguen jalando Y como son pobres Pues la siguen usando Aunque los laboratorios Como ahora Ya en el mercado Hay algunos laboratorios Que tienen posibilidad De De vender A la industria Algunos productos Ya son ricos Y entonces Si tenían sus Mac Y sus computadoras Modernas Los otros Pues siguen usando Esas que son lentas Pero siguen Procesando datos Y luego Había estas situaciones Del lado derecho Inexplicables Hay un locker Unos Círculos Unos Metálicos Apilados Todo era Absolutamente Sorprendente Entonces La señorita Esta de la entrada Que ella era La que De repente decía No Usted no puede entrar Hoy aquí Entonces A la hora que Me informaba Eso Hubo un par de días Que no me dejaron entrar Entonces yo volví a hablar A Moscú Y le decía Óigame Ya no me dejaron entrar Ya me sacaron Y entonces Moscú Volví a hablar Y al día siguiente Me dejaron Entonces yo aproveché Y había una biblioteca En En Novosibir Que inauguró Chelsea Llevaba su nombre Enorme Moderna Y había una bibliotecaria Que hablaba español Entonces yo me iba A averiguar En los periódicos De los años 50 Ahí vemos a Nikita Khrushchev De negro Con sombrero Y Lebrevnev La gran figura El matemático De la academia Que fue el El jefe De toda esta operación Y que en el primer contingente Se llevó A más de 30 mil Científicos Y hoy por hoy Son más de 60 mil Científicos Los que viven ahí Este es Lebrevnev Entonces yo desesperado Tomaba fotografías Sin entender nada De lo que veía Pero me traducía Esta amiga simpaticísima Las fotos de Lebrevnev Y así eran Los pasillos Porque todo era caprichoso Todo estaba como Viejo y desgastado Y había vidrios verdes Vidrios azules Decidían pintar Los barandales en amarillo La parte de arriba En azul Había como un capricho estético Que era absolutamente Delicioso Había ciertos laboratorios Con más recursos Porque vendían cosas Y entonces Tenían maquinitas Más modernas Yo todo lo fotografiaba Además Los focos Que había La iluminación Porque mucho Era bajo tierra Entonces había luz Blanca Luz amarilla De tuxteno De todo Y entonces Eso no hizo Más que Como Los techos Aquellos Que se ven tan rosas Eso es porque Allá arriba Había una luz León Esto sí que es ya Una de las páginas Del libro Porque ya me aburrió Nada más Presentar las fotos Y entonces Este es otro De esos Quiebres orgánicos Les llamo Esta es la única foto Que no está tomada Dentro de los laboratorios Esto en realidad Es un parque En la ciudad En Novosibir Pero pues está Todo se trata De átomos Y todo se trata De esta alta tecnología Y de repente Vemos una niña En esta agua Medio lodosa Medio oscura Que ya está ella Como flotando En eso Y claro Yo obligo A que el espectador Asocie Diga ¿Cómo? Investigan Con la pobre chiquilla Evidentemente que no Pero Es una manera Para alejarme Esa preocupación Que tenía yo De hacer un catálogo De máquinas A hacer un libro En donde uno Se sumergiera En un laboratorio De física nuclear En Siberia ¿No? Que fue iniciado En los años 50 Y que sigue En uso Hasta hoy en día ¿No? La presencia humana Siempre que podía Entonces Yo le hacía preguntas Como porque quería Sí Tomar el plano No hacer un retrato de él Pero que se viera Su manita ¿No? Y luego me subí Para fotografiar De cerca El bicho ese Que Eso yo nomás Lo he visto En las películas De ciencia ficción Y eso les preocupaba No, no, no Ahí no te puedes subir Ya había tomado la foto Me bajaba inmediatamente O me decía Y estas eran las cosas Que más les preocupaban Porque íbamos pasando De ahí Para otro lado Y esto era Pues un basurero Ahí una bodega Con cosas ¿No? Pero a mí Todo me resultaba Bueno Me importaba mucho La caligrafía Esta cirílico Allá arriba De ruso Los colores que tenía El desorden Y a ellos Decían ¿Pero para qué Va a fotografiar eso? Les causaba Gran inquietud ¿No? Decía ¿Cómo? Las máquinas Todavía Los reactores Pero ¿Para qué fotografía Los escritorios? ¿Para qué fotografía esto? Entonces al día siguiente Me volvían Fue en este lugar En donde yo hice La pregunta De ¿Quién decide Los colores? ¿Por qué los decide? ¿No? No sé si ustedes Lo logren ver En su pantalla Pero los barandales De la parte de arriba Van en amarillo El segundo en amarillo Y luego se convierte En verde Y luego se convierte En naranja Y yo decía Pero Esa es la obra Maestra De estos pintores rusos Que está haciendo Una pieza De todo el laboratorio Que es formidable Con unos toques De naranja Hasta arriba En el lado derecho Las puertas modernas Pero no puestas Sino recargadas O sea Todo Me aparecía Y me decían No Se acababa la pintura Y entonces Llegaba otra Y pintábamos Del otro color Y yo decía Qué barbaridad Pero aún así Aquí atrás Hay una mente Un mastermind Que Habría que hacerle Un homenaje Esta es la misma pieza Esa que Me subí ahí Que me lo prohibieron Y que eran Ahí me explicaron Yo no entendía Absolutamente Nada Para qué servían Todas estas cosas Y el libro Entonces Estos son Los De esos Este es el pasillo verde Y son más de 32 kilómetros De este tipo de túneles Que van subiendo O sea Así es De bajada Y van subiendo Y van subiendo Y recorren Larguísimas distancias Y ahí es Donde uno se puede perder El libro Está impreso En China Barato Pero quedó bien Y En un papel Ligeramente Fuera del blanco Off white Este Un poquito Cremita Mate Que le viene bien A toda esta cosa Ahí Que tiene del tiempo Porque otra vez Esa televisión Que se ve ahí Es lo que Todo el mundo Está obsesionado Porque todo el tiempo Ahí hay Una información Que te dice En qué está el reactor Y si algo Fuera a ir mal Ahí te lo dice Pero está apoyada Sobre otra vez Un grupo De estas Antiguas Computadoras De los años 40 50 Esto es ya Hacia el final Del libro En donde Se sale ya Como era verano Porque He de decir Que ahí La temperatura Promedio Es 40 grados Bajo cero Anual O sea Es un frío Impensable Yo me hubiera muerto A los 15 minutos Estoy seguro Pero era verano Andaba con una chamarrita Y entonces La vida Revienta Y esa Cantidad de mariposas Del lado izquierdo Estaban todas Sobre un árbol Y habían nacido Hacia Tres horas Y todas Iban a morir Esa noche Es muy emocionante Ver Como en un breve Lapso de tiempo Surge la vida Con una vitalidad Tremenda Para luego Volver a ese Este frío Y nieve Permanente En estos bosques Prodigiosos Entonces Esta es La portada Del libro Lo publiqué Con RM Y El diseño Gráfico Me parece Lo hizo Mi amigo José Luis Y es Muy muy acertado Porque entiende Muy bien La época La tipografía Los colores Me quedé Muy contento Inclusive Hizo esta especie Como de Academ Gordoca Y un logo Adentro Esta es La parte final Del libro Donde ya se ven Los pocos edificios Que hay Rosalitos Y el asunto Y Hay un texto Y Me gusta decir Que la mejor Fotografía De todo El libro Es el texto Que hizo Mi amigo José Manuel Prieto Y que acompaña El libro Todo Bueno No todo Pero algunas De las ideas Que hoy He manejado Con ustedes Están ahí En un texto Muy brevecito Él es Él era un jovencito Cubano Ambicioso Quería ser escritor Vivía en un pueblo Por ahí metido En la isla Y la única opción Que tenía Para poder salir Y estudiar Era irse a Rusia Y estudiar ingeniería Y de ser posible De acabando La secundaria La preparatoria Los tres años Antes de la universidad Para que cuando llegaran A la universidad Ya tuvieran Buen ruso Y buenas matemáticas Y así fue Y así fue su historia Se fue A los 15 años Y se fue Y fue a dar A Novosibirsk Y allá Estudió ingeniería Hoy es Un poeta Ensayista Notable Que vive en Nueva York Pero estudió ingeniería Y conoce Perfectamente Bien Todo ese universo Y el texto Es Una joya Entonces El libro Sí vale la pena Sobre todo Por las palabras De José Manuel Esta es la cuarta De forros Que yo Enloquecido Con lo que había Vivido Y experimentado Pues inventé Que no quería una foto Había que poner Los logos ahí De todo mundo Y entonces Hice esto Con como De Porque hablaban mucho Del plasma Ahí no sé Si logren ver Del lado derecho Arriba Hay una manchita verde Y ahí dice La palabra Plasma Con mi caligrafía Y entonces Hice estos círculos Uno muy nítido Y el otro Este difuso Y era como Para evocar Esto que Yo viví Que no entendía Nada Y que era esto De los Este El núcleo Y los electrones Y todas estas cosas Que flotan Y van a velocidades Y que En ciertas condiciones Bien controlados Producen una Cantidad de energía Fabulosa Este es Este es El primer libro Se abre Una breve Sesión de preguntas O larga De comentarios De lo que ustedes quieran Finos amigos Vale Perfecto Muchísimas gracias Pablo Es una introducción Maravillosa La que nos acabas De hacer Y un Desgranar Este libro En el cual Estoy en la mayoría De las cosas Completamente de acuerdo Contigo Yo ojeándolo Y mirándolo En profundidad Me quedé fascinado Precisamente Con eso De capturar Todo este color De Ver el color Preferí dejar El texto Para el final No quise Literarme De nada Quería ver Las fotos Y desde mi punto De vista Es un fotolibro Magnífico Porque Está todo También pensado Y es lo que Todo has reseñado Antes Me parece Un acierto Absolutamente El papel Las tipografías La calidad De la impresión Es Magnífica Y bueno Lo arropa todo El discurso Que tú Visualmente Has hecho Me parece Que está Perfectamente Arropado Por Una edición Magnífica Y bueno La verdad Es que es Impactante Cuando ojeas El libro El tema Del color Yo creo Que es lo primero Que nos entra Todos por los ojos Eso que mismo A ti Te ha entrado Se transmite Perfectamente En el libro No quiero quitar Tiempo A alguien Si quiere Hacer alguna Intervención Yo quizás Me reservaría Bueno Voy a abrir Un poco Voy a abrir Un poco La ronda De preguntas Con algo Que aparece En el ejemplar Que yo he ojeado Y que Y que me ha venido Por sorpresa Y es Hay una Una fotografía En papel Que está suelta Yo no sé A qué atribuir esto La voy a enseñar A la cámara Y a ver Si tú me sabes Responder Hay un momento Voy a quitar Este asunto Para que lo vea Entonces Lo que Lo que yo Encuentro En el libro O sea Aquí ya casi Al final Es Esto Y lo saco ahora Y lo enseño A la cámara Es Una hoja suelta Tú me sabes Decir Que es esto Porque para mí Esto es una sorpresa No sé Si Si va en todos los libros O cómo funciona Efectivamente Va en todos los libros Es una hoja En un papel Muy delgadito Yo hubiera querido Que fuera Aún más delgado Casi traslúcido Si es un poco Y es la única foto Que te da Que da cuenta De la ciudad De Novosibirsk Y además No se logra ver bien En pantalla Pero Pareciera como Que está nevando Pero la gente Va muy de verano Hay unas cositas Blancas En el aire En realidad Son Son Unas semillas Que hay unos árboles Gigantescos Y se esparcen En las calles Se ponen Blancas Y me parecía Que tenía ganas De ubicar eso En un contexto Urbano Y entonces Metimos Esa foto Ahí Para Darle un Detalle De De misterio Y tal Bueno Contextualizar ¿No? El libro La ubicación Que está en una ciudad Que hay gente Que allí viven ¿No? Si tienen interés El libro Lo venden Allí en Fotocolectania Y ahí hay ejemplares Así es que los invito A que A que se lo compren Allí a estos chicos Y apoyemos A Fotocolectania De pasada Muchas gracias Sí señor Necesitamos apoyo Bueno Manos arriba No sé quién quiere Levantar la mano Y preguntar Acotar Decir A ver Jaime Si me consigo hacerlo Si me echas una mano Jaime está en mute A ver Perdón Un segundo Sí, sí Hay gente Que quiere hablar Pero Entonces ¿A dónde Le doy aquí? No Pero que Que activen el micro Ah bueno Quien quiera hablar Puede activar su micro Jaime Si quieres hablar Entonces Si activas tú Tu micro Podrás intervenir Tranquilamente Que sepáis Que quien quiera hablar Puede activar el micro Si lo hacemos uno a la vez Pues será mucho más organizado Y nos entenderemos todos Y todas No se lo podemos activar Ahora Jaime Te escuchamos Sí, sí Te escuchamos No, yo quería saber Que aparte de esta orgía de colores Que es un contraste con este mundo De alta tecnología ¿Qué conclusiones has sacado De todo esto? De este viaje De toda esta gente De estos túneles De esto Alta, alta, alta Y que ya de entrada Me parece sorprendente Que dejaran entrar Y fotografiar todo esto ¿No? Pero al final ¿Qué resultado? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Están más locos De lo que pensamos? Yo me quedé con la impresión De que son gentes Que tienen Gran orgullo En lo que son En su nacionalidad Los rusos De gran talento Arrebatados De carácter Como se enfadaron Un día me llevaron A beber vodka Y me advirtieron Hasta que te mueras Te vas a hacer beber Ellos pueden beberse Dos litros Si no puedes ya beber Duérmete Lo hice A la tercera Yo me Ya me caí muerto Y ya me dormí Literalmente Y me despertaron Y curiosos De que ni siquiera Bebí Medio litro ¿No? Pero de un talento Científico Notable Porque seguían En carencias Comparado con Occidente Y seguían Los jóvenes Entusiasmados Conocí a unos Que estaban Desarrollando Esta tecnología De De Energía nuclear Para curar El cáncer Con rayos Láser Y entonces Van matando Célula Por célula Es un proceso Lento Pero a diferencia De la radioterapia Que si te quema El cáncer Pero te quema Todo lo de alrededor Esto nada más Te va quemando Las células Canceriosas Y Estos eran Los que platicaron Tenían unas Computadoras viejas Porque nadie Quería apoyarlos Y Vi un No lo conocía Y descubrí El espíritu Ruso Vital Inteligente Culto Luchador Que ahora Que veo La guerra Veo También Es otra Parte Tremenda Negativa Obsecada Y Bajo el control De la información Que tiene En el pueblo Ruso Peligrosísima La verdad Debe decir Que No tengo Muchas conclusiones Porque fue Superficial Lo mío Fue Lo repito Fotografiar Ciego Porque Mis ojos No podían Decodificar Lo que veía No tenía Suficiente Información Entonces Ok Así es Lo asumo Y Lo registro Entonces Pero sí Que detecté El espíritu Este Que yo Había visto En la literatura Rusa Sobre todo En la poesía Y lo vi En la gente Y me fascinó Me parece Realmente Admirable O sea El pueblo Ruso Como todos Los pueblos Son formidables Hay perversos Ahí que los dirigen Y tal Y hay que Detenerlos Pero El pueblo Ruso Es Formidable ¿Por qué Te peleaste Con la guía? Porque No había coche Y Entonces A la hora Que Pero luego Me puse Contentísimo Porque Y voy a acabar Con 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 eso Con una pequeña Anécdota De O sea Yo quería Hacer La carrera Espacial Como Una cosa Documental De lo que Joan Foncuberta Había hecho En ficción Total No se pudo Pero Como son las cosas Todo es por algo Que yo acabé En 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 Este Laboratorio Física nuclear Y tiempo después Haciendo esta presentación Googleé Para sacar Algunas fotos De lo de Joan Y entonces Pongo Sputnik No sé qué Tac Tac En la En la En el ordenador Y me salen Pues muchas imágenes Un Y Y una de las últimas Era una de mis fotos De Academ Gordog Porque esto Además del libro Que yo hice Se publicó En el New York Times Con bastante profusión Porque ahí Estaban Alucinados Tenía esa cosa Extraña De noticia Y entonces Se quedó ahí Y En el internet De repente La vinculación Del trabajo De Joan Foncuberta Aparecía Y si ustedes Me permiten Voy a Ahí están Yo buscando Las fotos De Joan Foncuberta De su trabajo Sputnik Y aparece Una de mis fotos Ahí metida Todo es por algo ¿Verdad? Todo es por algo Ok Seguimos Hay más preguntas Ya se nos fue Muchísimo tiempo ¿Cuánto tiempo llevamos? Vale Tranquilo Pablo Vamos a Vamos a Bueno Primero que todo Quiero hacerte una pregunta Que lanzan aquí por el chat Y que me parece interesante Es Respecto a la edición Del libro Y si ha tenido recepción O se ha distribuido En Rusia ¿Qué sabes de esto? No se distribuyó En Rusia No Yo mandé ejemplares A los amigos Que me ayudaron Les encantó Por ahí hay un centro De fotografía Que estaban como Interesados Pero Estos libros Que hacemos Son marginales Son para unos Cuantitos Que ahí andamos Haciendo fotolibros Ocho En México Doscientos Aquí en Barcelona En fin Es un pequeño núcleo Perfecto Vale pues Hay gente que te saluda A través del chat Te mandan muchos Saludos Pablo no está leyendo Todo el chat Lo estamos leyendo Más bien por aquí Y así que Te traslado Los saludos Y las albricias Que mucha gente Te envía Vale Como vamos un poco Justo de tiempo Y tampoco queremos Cansarte demasiado Escoge tú Uno de los libros Que queda Del que nos quieras hablar Porque me parece Que ya estamos En un tiempo Bastante justo Son las ocho Y hemos empezado Nada más Pasadas las siete Así que Qué barbaridad Muy bien Es que el tiempo Se pasa rápido Pero ha sido muy ameno Y Volve Volve Vamos Para adelante Venga va Este Vuelvo a Share screen Voy a ¿De cuál quieres hablar? Voy a hablar De la última ciudad Que es Sin duda alguna Este Mi libro más Connotado Más notable Más famoso Y Que a diferencia Del libro anterior Que hice en diez días Este lo hice En diez años De este Sí que desarrollé Tienen El ejemplar Ahí En fotocollectania Del libro La última ciudad Está impreso En Kioto En Fotograviur O sea Es el sueño Dorado De cualquier fotógrafo Se editó En los Estados Unidos Por Twin Palms Y en México En español Por Casa de las imágenes Es un libro Que se publicó En el noventa y seis El festival Aquel De la primavera De Barcelona Festival fotográfico Le otorgó El mejor libro Del año En el noventa y seis O noventa y siete Por ahí Y es Hay un texto De José Emilio Pacheco Que era Nuestro gran poeta Mexicano Que es Un cronista Formidable Y entonces Sí que Sí que me gusta Sí que estoy orgulloso Aquí presento Como una Visión amplia Es un libro Relativamente Pequeño Bastadura Fuerte O sea Este libro Va a durar En cien años Va a estar entero ¿No? Porque luego nos gusta Hacer estos libros Y entonces no les ponemos lomo Para que se vean La costura Por atrás Y en esta Voluntad De novedad Del Del objeto Perdemos de vista Y este Sin duda alguna Es un libro Muy robusto Todas las fotos Son sangradas Y todas llevan Un marquito negro Porque era La época O sea Esto lo 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 fotografié yo En los años Ochentas Y noventas Y a lo largo De diez años Yo viví Y vivo En la Ciudad de México Ahí Y este Alguien Estaba estornudando Y además tiene El micrófono abierto Alguien tiene el micrófono abierto Efectivamente Por favor Cerrarlo A ver si yo puedo hacerlo Desde aquí Continúa Pablo Y entonces Ya En aquel tiempo Los fotógrafos En Latinoamérica En México Estábamos muy Muy interesados En 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 las zonas Rurales En los grupos Indígenas Yo mismo Ya había publicado Un par de libros De grupos indígenas Y de repente Dije No estamos documentando La ciudad Y me propuse Yo aquí he vivido Voy a fotografiar La Ciudad de México Es la verdad No fea Feísima Es un monstruo Una contaminación Bestial Eso sí Tiene una energía Que no se la cree uno Muy notable Pero era duro A las 12 del día Polvoso Con el foggy Claro En esa ciudad Cuando yo empecé A diferencia De cuando yo acabé La ciudad tenía 3 millones más De habitantes O sea No se está quieta No para Entonces La ciudad Que hoy es Ya no es la de ayer Todo el tiempo Está cambiando Entonces Me tomó mucho tiempo Realmente Lograr acotar Qué era Cómo debía yo abordarlo Porque el libro tiene Escasas 45 fotos Toda doble página Todo sangrado Esta es Con lo que abre La guarda Digamos Y que de alguna manera Para cuando yo hice este libro Ya había editado mucho Ya había Trabajado Ya tenía un ojo oculto Entonces hay muchos Homenajes La portada Es un homenaje A don Manuel Álvarez Bravo Que tiene Tantos caballitos Del Tío Vivo Y de por aquí Por allá Y allí hay En un coche Un caballito Y atrás se ve En la estatua de Juárez Y entonces Es un homenaje Inclusive A don Manuel En vida Le dije Oiga don Manuel Quiero hacer esta portada Me autoriza usted Publicarla Porque era muy celoso De su trabajo Sí, sí Don Pablo Cómo no No sé qué Total Esta Homenajea Nacho López El gran fotógrafo De los años 50 60 Tiene En portada No hay No hay texto No hay título Yo lo quería así Necio Porque luego A las librerías Es un lío Y no saben qué hacer Pero me salí Con la mía Y en la portadilla Esta es la versión En inglés The last city La última ciudad Y este es en la torre Latinoamericano Que es uno de los edificios Más altos Y hay un mirador Allá arriba Donde vamos los novios Ahí a dar de besos A las novias Entonces decía yo Cómo Ante esta Un infinito Tan enorme Cuáles son Esas imágenes Claves Que den cuenta Entonces Por años Estuve yo batallando Hasta que llegó Un momento En donde Pretender Describir La ciudad Era inútil Era prácticamente Imposible Porque aquello No paraba Y la ciudad De hoy Ya no es la de ayer Y es tan grande Y tan vasta Que era imposible Entonces Me di cuenta Que lo que yo Estaba haciendo Era un conjunto De imágenes De lo que Le puede pasar A un paseante A alguien Que se sale A recorrer Y ver la ciudad Y entonces Una vez Desde ese lugar En donde Dejé de preocuparme Que tenía que ¿Cómo? No va a estar El edificio tal Y la catedral Y no va a estar El palacio Y no sé qué Y las plazas Y los parques Y Chapultepec Y las pirámides No No va a estar Puede no estar O sí estar Pero de lo que Se trata es De la sorpresa Que te puede generar El tú lanzarte A las calles De la ciudad De México Y ir encontrando Situaciones Ciertamente insólitas Porque ¿Qué hacen Cuatro guajolotes? Así les decimos En México A estos Como a pavos O a jolotes En una casa Ahí De una colonia En la periferia ¿No? Bueno Esto explica Un poco La economía De que son Varias gentes Trabajan Y luego Ahí en la casa Tienen sus animalitos Y luego Cuando llega Navidad Se los aplican Y se comen Su buen pavo Y en fin Explica un poco Las condiciones Económicas En que se vive Y además Me gusta llamarle Esta foto Los cuatro magistrados Y ahí están ellos Cuatro Con las dos chiquillas Allá atrás Y luego Pues eso Yo venía manejando Y de repente Con el rabillo del ojo Vi a unos toreros Que estaban O bueno Queriendo ser Aprendices de toreros En un pequeño parque Que hay junto Un periférico Una de estas Vías rápidas Que hay en la ciudad Y entonces Dije Que maravilla O sea Cuando se encontraban Realidades Que se confrontaban Que chocaban ¿No? Los toreros El parque Con la vía Que además Había llovido Y entonces Habían los coches Los reflejos Las sombras Ahí Porque los toreros En sí mismo Es muy lindo Pero todo el rato Yo quería Tratar de incorporar En las fotos Estos contrastes De esta multitud Y esas eran Las fotos Que más me interesaban Entonces subí El coche Ahí en la banqueta Esta que se ve Del lado derecho Medio lo Mal estacioné Siempre cargaba Una pequeña Laica Que fue con lo que hice Todo esto es Analógico 35 milímetros Los viejos tiempos A veces Todavía lo extraño Aunque he de confesar Que lo digital Me parece Formidable La velocidad Y la presión Y entonces Yo para este libro Como Desde que empecé El proyecto Yo ya pensaba El libro Entonces componía Para el libro Entonces El tema Si yo pongo A los toreritos En el centro De la foto Se me complica Ahí la cosa Entonces yo sabía Aquí va a ser Doble página Y entonces Estaban los toreros Y con que los meto Y entonces En este caso Con los automóviles Y aquí lo mismo El gran tema Esto es En la villa De Guadalupe Todo el asunto Religioso Etcétera Es una danza Muy linda De Veracruz Que el 12 de diciembre Van ahí A la villa De Guadalupe Que es un santuario En donde se reúnen Más de un millón De gente Para rendirle Pleitesía A la Virgen Morena Que claro Esa Virgen Morena Apareció ahí En este pellac Que era donde Había un templo A una deidad Feminina Iba a decir Sus antepasados Pero no Más bien Mis antepasados Esos españoles Que vinieron a México Y que ahí Este Nos quedamos Listos como éramos Decidimos que claro Hay que hacer una virgen Aquí Hay que inventarla rápido Y donde la vamos a Hacer aparecer Pues ahí En el santuario este De De Tanana Tonatzin Que era la deidad Femenina Que tenía un templo Ahí Y esa es la Virgen De Guadalupe Que hoy por hoy Sigue reuniendo A millones de gentes El 12 de diciembre Zapata Esta foto A mí me Me encanta Porque Esta foto La verdad es que Es una pintura Mural Ahí estaba el pintor Todavía no está acabada Pero Está sacada De una famosa foto Que hizo Agustín Víctor Casasola De Emiliano Zapata El jefe revolucionario Y además Del lado derecho Está Dice Ruta 16 De Calzada De las armas Y luego está el otro Vendiendo Gileto No sé Permachar Va a ir rasurándose Y luego el graffiti Ese de hombre y mujer Y las dos chicas Que pasan Y luego El que está prohibido Arriba El hombre Prohibido Entonces hay una cosa Como de género Que me encanta Y que luego Tiene esta representación De De líder revolucionario El justiciero El hombre De campo Indígena Que representó Los intereses más nobles En la revolución mexicana Y claro Todo es Accidental Todo es Igual te sucede Porque Yo iba caminando por ahí Y de repente Pues ahora me voy a ir a la izquierda ¿Por qué? Por ninguna razón Pero me voy para allá Camino dos cuentas Dos cuadras Y me encuentro con esta situación Entonces Eso es lo que me interesa Recalcar No estoy describiendo La Ciudad de México Estoy describiendo Las posibilidades Que pueden suceder ahí Esta situación Insólita Vital Energética Que se da en Ciudad de México Entonces Cuando yo encuentro Ese lugar Cuando yo me doy cuenta De que De eso va mi proyecto Yo no quiero Porque considero Que es imposible En un libro Como el que yo estaba haciendo Describir la Ciudad de México Yo lo que estoy diciendo Es describir Esa energía Y esa Enorme posibilidad De circunstancias Que permite Una ciudad Como Como aquella ¿No? El libro Tiene Tiene capítulos Tiene tiempos Tiene movimientos Dicen en Música Entonces Todo está lleno En los tres páginas Del lado izquierdo Que marcan una pauta En algún momento Estuve tentado A ponerle uno Dos y tres Pero a la hora Decidí que no Y sí que temáticamente Se dividen Y arman Ciertos bloques Pero que la gente Siendo honestos Poca atención Le pone Vemos los libros Y pam, pam, pam Los vemos A veces volvemos a ello Los vemos al revés Etcétera Pero sí Que ayudan Como a plantear Un ritmo Y eso ¿Aquí qué está pasando? ¿Qué describe la Ciudad de México? Pues nada Pero ¿Cómo me interesa La amistad, no? Estos dos chamacos Que ahí van Abrazados Hay ahí Y luego ¿Con qué lo compongo? ¿Con qué califico Esa amistad Que estoy leyendo Del lado derecho? Con la polvadera De allá De las combis Es un transporte público Así se mueve Y se ven las ruedas Las pisadas De las ruedas Y la figura Allá atrás Los cables El polvo Eso me sirve Para calificar La amistad De los chamacos Que se ve ahí Otra vez El automóvil De los 60's Un Chevro Leto Ford ¿Quién sabe qué será? Y luego La infraestructura De la ciudad ¿Cómo es posible? Acaba siendo Mucho más caro Llevar la luz De esa manera Pero así es Porque son Este Predios Que se invaden Ilegalmente Y entonces De por donde hay luz Ellos mismos Traen Y hacen su Y luego ya empieza Un sistema De oficialización Para darles El servicio de luz Y cobrárselas Y entonces Esto Habla de las condiciones Materiales De la vida ahí Y luego el tipo Que está ahí Esto Dicho sea de paso Era a tres cuadras De donde yo vivía O sea No vaina cree Que me tenía Que Sino La ciudad Está así De revuelta Me encanta La anécdota Que hay detrás De esta foto Porque Estaba yo Editando Yo creo que Luna Cornia Que es una revista Que hicimos por años Y Monsi Me tenía que entregar Un texto Y era un colgado Entonces le dije Monsi Ya estamos cerrando Pasa a tu casa A las once Por el texto Si, si, si Aquí te lo tengo Llego a las once Toco Me dice Lo estoy acabando Ahorita Date una vuelta Y en media hora Regresa Me di una vuelta Fui a la calzada De Tlalpan Que es una Tremenda calzada Ya estaba esta chiquilla Que vende chicles Claro Con caries Porque los comerá Todo el rato Pero otra vez Estos códigos Que permiten Ir entendiendo Las condiciones Materiales En que Vive la gran cantidad De la población Allá Y que todo es Todo es por algo Otra vez Ahora Monsi Que no me entregue El texto Yo me voy a dar La vuelta Y pum Ahí está el regalo Un valsecito Se llama esta foto Todo pasa Y ahí está Para levantarse Unas monedas Y la gente va Y viene Y la dinámica De las diagonales Y Es fabulosa Yo adoro La Ciudad de México Tiene una Energía Formidable La Madonna Con el niño Dígalo caballero No, no Simplemente Que te estoy Escuchando Hablar Con tanto En tus Mites Precisamente Esa 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 vitalidad ¿No? De una ciudad Tan grande Y cosmopolita De una megalópolis En realidad Que es México Era Hacer La acotación En ese sentido O Más exactamente En el sentido De preguntarte Vemos Por decirlo De alguna manera Comprensible El pueblo llano Da la impresión De que México Es esto Pero México Es demasiado grande ¿No? ¿Por qué no se enseña Solamente esto? Hago esta acotación Porque yo hago Un cierto Referente O lo lío Un poco Con el libro De Robert Frank De los americanos Es como esa visión Que igual Si lo ve Algún Gran burgués Diría Esto no es el México Nuestro ¿Por qué enseñas Esta pobreza Esta miseria? Es un poco así ¿Eso fue un pensamiento Que tuviste Al momento De hacer las fotos O al momento De plantearte el libro? ¿O simplemente Te surgió De esta manera? Porque eso es México Fantástico Y variado Sí puedo decir Absolutamente Que esto es Son La mayor cantidad De gente De México Este es el nivel Clase media Baja Así es Como ocurre En toda Latinoamérica Sí, sí Los ricos Las Eso Es una pequeña minoría Y esta Por ejemplo Pues sí Porque el país Es pobre Y tú ves ahí El asfalto Del lado izquierdo Se ve roto Quebrado En fin Pero la mujer Esta pues Bien vestida Esa es nuestra Clase media ¿No? O sea Y sí Esto de nuevo Yo vivía aquí Otra vez a cuatro cuadras Ese era un niño obrero Que trabajaba en una serería Y ahí va caminando Por eso se ve tan brillosito De su piel Efectivamente Efectivamente Esa es la gente Además que está en la calle Los ricos Van encerrados En sus coches Se meten a sus Casas A sus clubs Ellos Participan De una manera Distinta En la ciudad La calle Es de la gente Que acá muestro ¿No? Esta es Una boda A la que Nos invitan El hombre Que se ve ahí Con unas franjas Una corbata Ahí medio extraña Es mi hermano José Y era una boda De una amiga Que se puso lindo Y buena la pachanga Y es eso El trabajo es duro Y hay que cargar el metal Pero aparece el fotógrafo Y les parece gracioso Y hay una relación Que se establece De complicidad Y del otro Que se hace Su grasejada Y el de la derecha Que ríe Y eso Eso es lo que a mí Más me interesa Más que El nivel socioeconómico Es la energía De que Aunque las cosas Estén duras Se echa relajo ¿No? Se la pasa uno bien Y se ríe Perdona Pablo A propósito de esto Que estás diciendo Claro Tú captas La energía De la gente Esta alegría De vivir A pesar de Las actitudes Lo que también Quería Era como Como preguntarte Si O sea ¿Crees que hoy en día Este tipo de fotografía O es claro Cuando hiciste Tú este libro Y si lo plantearas Ahora ¿Crees que podrías Retratar a las personas De esta manera? ¿Está la gente Tan abierta Y tan Prestándose A este mismo juego Con un fotógrafo Desconocido? Lo digo porque Aquí En Europa En general O en el mundo Más Como más avanzado En comillas ¿No? Hay como Mucho Mucho recelo Ahora ya Al tema de la imagen Mis derechos de imagen ¿Qué vas a hacer Aquí? Yo he tenido Algún inconveniente Con gente en la calle Aunque les haces Un retrato En fin ¿Cómo lo ves tú Esto ahora? Justo ahora Estoy de nuevo Haciendo un proyecto En Ciudad de México Este Estoy haciendo Una cosa Sobre Tenochtitlán O sea La región Que es una región Muy pequeñita Del centro De Ciudad de México Donde estaba La antigua ciudad De Tenochtitlán Que era un islote Rodeado por agua Que es una zona Muy pobre Dura Y Se ha puesto Más peligroso Sí La verdad que sí Pero Pero yo voy ahí Con la cámara Y fotografío Y Parte del oficio El fotógrafo Es saberte relacionar Y no 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 proyectar Una cosa De peligro O de mala onda Pero a veces Es tenso Y es difícil Este Y es parte De lo que Tenemos que Ir resolviendo Día con día Los fotógrafos Esos que hacemos Trabajo documental Pero Creo que sí Se podría hacer Pero sería Bastante distinto ¿Te ves forzado A renunciar A imágenes Por este motivo? ¿Crees que Tendrá que ser así? Muchas veces Tenemos que hacerlo Renunciar Y decir Oye Relájate Y tranquilo Me veo Me veo forzado La gente tiene derecho Al control De su imagen Sí Me veo forzado A renunciar Sí Si la gente No quiere No Pero también Me veía En aquellos tiempos O sea También Hace años La gente A veces No quería Y No se hacían Las cosas Y siempre Hay que negociar Y yo soy De la idea Que no hay que pagar No se trata Ah ok Te pago No Si no quieres No quieres Yo con esto No es que me haga rico Definitivamente Entonces Tengo Esa Modus operandi Y Y pues Ha ido Ha ido Funcionando Esta foto Por ejemplo Que es Tan famosa Que Tienen ahí Una copia O un cartel Ahí en fotocollectania Me da mucho orgullo Cada vez que pasa Y que sin duda Alguna Es la foto Más Reconocida De este libro Es una circunstancia Peculiar Porque Yo había fotografiado Ese chico Antes Tiene una cicatriz Grande Aquí en la cara Y era porque Era guapo Y en una fiesta Así te crees muy guapo Y pam Con la botella Le dan Y le dejan la cicatriz Y creo que le dejaron Todavía más guapo Total Yo lo había visto Alguna vez por ahí Y le tomé un retrato Con el retrato Ya impreso Fui a buscarlo De nuevo Al sitio Donde lo había fotografiado Llegué Y por supuesto No había nadie Pero pasaron Los niños Les enseño El retrato Y me dice Ah es Luisito Si Él vive ahí Que no sé qué Entonces le dije Llévenselo Díganle que estoy aquí afuera Que quiero platicar con él Entonces Corren los niños adentro Y Luisito No está Pero sale la mamá Ay mi Luisito Que mono Que guapo Que alegría Llévenlo allá Con Luisito Que está No sé dónde Vayan para allá Y entonces Yo allá no Entraba Porque es un barrio Duro Y en la avenida Puedes Pero meterte al barrio Si no metas con alguien No lo haces Porque es peligroso Pero ya iba yo Con foto Con los niños Tengo inclusive fotos De los niños Corriendo Y llegamos a este sitio Que es una pequeña Esplanadita Del lado derecho Había cuatro o cinco Ahí fumando marihuana Y estaban Este tipo Y su hermano Parados en el pretil Ese que se ve ahí Y que había una separación Como de un metro Y estaban los dos Yo veo El graffiti Sex Pistols La pandera Las pistolas Y digo ¡Wow! ¡Qué súper foto! Y entonces Como yo vengo Tranquilo Porque sé que traigo el regalo Yo ya lo reconocí a él Entonces yo Entonces Sin preguntar Ni decir nada Me pongo la cámara Para tomar la foto El tipo me ve Y ve que Voy a tomar Él no me ha reconocido Voy a tomar una foto Y dice ¡Te cae cabrón! ¿Cómo? Y entonces Pega el brinco Para Hacerme la de tos Fuerte Y a la hora que pega ¡PAC! Apreto el botón Dije ¿Quién sabe? Porque ahí la suerte Pero efectivamente Ahí estaba Y estaba nítido Y estaba en foco Ahí la suerte Estaba echada Estaba echada Y yo con él Luego Me lo volví a encontrar Diez años después Hicimos amistad Editamos un cartel A lo mejor es el que tiene Ahí en Fotocolectania Y de los que a mí Me tocaron Le di la mitad Le regalé 50 carteles Para ti Y 50 para mí Se fue feliz Los vendió En fin Este Son De esas situaciones En donde Así pasa Y el libro está Y la vida se impone La vida se impone Pablo Porque eso es la vida Compartir con Lo que tú haces Tu oficio De esta manera Como lo haces tan generosamente Está claro Pablo Vamos a ir reconduciendo Ya esto Hacia Un final Muy bien Con ese ánimo De conducirlo Hacia allá Hacia un cierre Alguien que tenga interés En aportar algo En decir algo En preguntar sobre todo Porque esto Lo hacemos Para vosotros Que es el momento De preguntar Y decir algo Así que cualquiera Que quiera hablar Abra su micrófono Por favor Y lance la pregunta O lance la intervención Que le petezca Salud ¿Sí? Hola Sí, Frederica Frederica Mat Sí, Pablo Salud Salud ahora Más que nunca Y gracias Por tus comentarios Yo quería hacer En torno a algo Que has dicho antes Sobre el libro De Siberia Que me ha fascinado Pero Decías No, son fotografías ciegas Yo creo que no Pablo Yo creo que no Es así Yo creo que Hay un ojo certero Que ha fotografiado Fotografió en su día Una fantasmagoría Que ahora tenemos Latente Y patente Cada día En imágenes Que nos llegan de Rusia Es un libro Fantasmagórico Y de alguna manera Más allá de la economía Ahí anuncias Esta fantasmagoría Que ni tú mismo entiendes Pero tu ojo ve Y capta Y Aparte de tu comentario Yo sí quería hacerte Una pregunta Que ahora Viendo estas fotografías De Ciudad de México Me vine a la memoria Una noche Que salíamos de una cena En Coyoacán Y tú fotografiaste Un graffiti Con motivo De los Hacía poco De la Siniestra matanza De los jóvenes De Ayotzinampan Y tú fotografiaste Un graffiti Te pregunté Me dijiste Estoy fotografiando Muchos graffitis Muchos Testimonios De esta matanza Que ha sucedido ¿Has hecho algo Con este material O ese material Que guardas ¿O qué sucedió? Publiqué el libro Ah, no sabía yo Lo tiene RM Según entiendo Está ahí En fotocolectania Y voy a dejar Una copia firmada Para ti Frederico Ha ganado usted La rifa Es un libro Muy pobre Costó un dólar Producirlo Está engrapado Así a caballo Le decimos El pobre Áspero Y es Un esfuerzo Ahí en donde Fue tal barbarie O sea ¿Cómo es posible Que Que los mexicanos Hayamos llegado Al punto En donde La policía El ejército Y los nacos Matan A 43 Jovencitos Eh Eh Que estudiantes Para ser maestros ¿No? Es Es de tal Manera Grave Y Y Y a todos Todos ¿En qué nos hemos convertido? ¿No? Entonces No quise Claro Yo no estuve ahí No era trabajo documental Pero no quise dejar Y entonces Fui a las manifestaciones Y a los mítines Pero aquello Había tanto coraje Que Y entonces La manera para abordar aquello Utilicé Escribí palabras Odio Muerte Dolor Indignación Una serie de palabras Y con esas palabras ahí escritas Revisé mi archivo todo Y si había una foto Por ejemplo Recuerdo una Que es Una mano De esas moldes de cera Que había fotografiado En un museo en Venecia Pero tiene Unos Eh Clavos En las uñas Que se ven muy claramente Da dolor Me sirve Y entonces Tomaba esa foto Y luego Le escribía Con caligrafía Le metí Eh Escribía del 1 al 43 Todos los números Encima de la foto Y al escribirlo Te das cuenta Que son muchísimos Se dice fácil 43 Pero luego el 43 Es un número primo Y a escribir El 43 Siempre cabía Y se componía Entonces Tiene como Mucha indignación Y mucha intervención Y quise Ser parte De la memoria De que Eso No nos puede Volver a suceder Muy bien Pablo ¿Alguien más Que quiera Intervenir Alguna otra pregunta Gracias Frédéric Por tu intervención Y por tu pregunta Que creo Que es muy pertinente Cuando vemos Además un libro Como Última ciudad Porque es como La vida Que transcurre Delante de la cámara Y eso que ocurrió Fue Un hecho Deleznable Que era Cortar la vida De unas personas Que lo tenían Todo por delante ¿Alguien más Que quiera intervenir Por favor Es el momento ¿Te huele? Dime Adelante Dime Pepe Pablo De la última ciudad Tú ya nos contabas Hace muchos años Que diste un taller En Colectonia En 2010 Nada más y nada menos De ese concepto De que tú Pensabas en el libro Cuando estabas Fotografiando Con la doble página Yo mirando De nuevo el libro Muchas veces Me parece que hay Casi casi Un encuadre De página izquierda Y página derecha Es decir ¿Cómo te planteabas O cómo fotografiabas Pensando en el libro Y dividiendo ya La imagen en dos? Bueno Justo Creo que tú Lo has expresado bien Pepe En donde A mí En este caso Por ejemplo El letrero Planificación Familiar Medicina Niños Parto Y ahí van Estas vírgenes ¿No? O sea Estos contrastes Las vírgenes ¿Con qué otro elemento Lo puedo meter Para complejizar la imagen? Para calificarla En más sentidos Porque eso es la ciudad Una cantidad De contenidos Y de ideas Y de circunstancias De tipo social Cultural Y la foto Pues sí Las vírgenes Por sí mismas Estos fantasmas De nuevo Federico Fantasmagorías Se ve que me gustan Es lindo Por sí mismo Hace una foto Pero En la ciudad Es tal aglomeración De cosas Que me interesaba mucho Meter Estos múltiples planos Y que Ese letrero Califica Las vírgenes Que van ahí Enfrente ¿No? Porque esto es Una semana santa Y ahí van todas Las vírgenes Y no sé qué Entonces De alguna manera El complejizar Esa era La La estrategia Que Que utilicé Pues para componer Y entonces Veía algo Que me interesaba Y con qué Lo puedo calificar Buscaba ¿No? A veces Veía el letrero Y veía que venía de atrás Y entonces me ponía Para que Los dos elementos Se juntaran O sea Todo el tiempo Porque la ciudad era Me abrumaba La cantidad De elementos Que tenía ¿No? Hay una cosa Que a mí me gustaría También preguntarte Que ya la has subrayado Tú de alguna manera Y es Yo siempre he pensado Que Bueno Primero que todo Que Última ciudad Es Desde mi Desde mi Pobre Opinión Humilde opinión No pobre No pobre Sino humilde Opinión Y mi experiencia Trabajando muchos años Con fotolibros Es que Última ciudad Sí que es El ejemplo perfecto De un fotolibro En toda la acepción De la palabra Porque para mí Un fotolibro Lo que es El concepto puro Es El libro que En donde el fotógrafo Ya Se plantea Las imágenes De cara A ser impresas En un libro Y con esto que tú Acabas de explicar Que eso ha sido así Con lo cual Tenemos un ejemplo Perfecto De lo que es Un fotolibro Además Maravillosamente Llevado a cabo Puesto en página Es de una calidad Impresionante También Y lo que dice Es tu rotundo Y te puede durar En la biblioteca Cien, dos, cientos O quinientos años Entonces Para mí Es muy interesante Todo esto Del Fotolibro Del Del lenguaje Entonces Apuaje Te planteas A la hora De hacer el libro Marcar El lenguaje Como lo marcaríamos Gramaticalmente Hablado Poniendo un punto Un punto y aparte Poniendo una coma Con la Con la manera En que tú Dispones las imágenes Dentro del libro Estas páginas Que nos marcan Los capítulos Diferentes Yo las entiendo Como un punto Y aparte ¿No? Cada una Esa fue mi lectura Te lo planteas Tú así Supongo O equivoco Yo utilizo Me parece Que Más que La La El lenguaje Escrito Tiene Herramientas Muy Muy precisas Los puntos Los coma Los dos puntos Punto y coma Etcétera Siento que Cuando articulamos El discurso Con imágenes Mucho más amplio Ahí me resulta Más útil El pensar En la música No es que sean capítulos Tienen movimientos Y entonces Este libro Tiene tres movimientos Que son Tres grupos Y podían ser Capítulos Y me interesa mucho En términos de la puesta En página Que las cosas Se engarcen Y si yo vengo De una cosa En donde Viene La policía Y la violencia Quiero irlo Ayudando A que El espectador Conecte De lo que recién vio Con lo que sigue Y que se engarcen ¿No? Entonces Son Diría yo Comparado con los Elementos Que tiene El lenguaje escrito Más burdos ¿No? Son como Grandes piezas Así que Se engarzan Y entonces Hace que De lo que yo Venía Aparezca Esta otra Imagen Y tenga Un sentido Diferente El libro Este que Que me tiene Encantado Este grandote Que es Superás Pero Harta Se llama ¿No? Son mujeres En Argentina Y justo Ese tiene Ese propósito Hay una parte Política Al final Y Y Yo no No tomo Partido Imagínate Turista Extranjero Hombre Hablando De las mujeres Imposible Pero Aún así Llego a Buenos Aires Y me doy cuenta Que hay un fenómeno De que están Hartas Y quiero Quiero documentarlo Quiero Atestiguarlo Y lo hice Y entonces Lo traigo Y lo publico Para La versión Que hicimos Ahora En Barcelona Aquí En la imprenta Esta prodigiosa Brisolis Que Este Tiene una calidad La luz No está muy buena Todavía no está Cocido Pero con una calidad Unos negros Profundos Una cosa Este chiquito Y es Más páginas Pero es El mismo El mismo Proyecto En dos salidas Que se Compaginan En aquel Está la bestialidad Y en este Tiene La continuidad Y creo que Es el vicio Este de los fotógrafos Que nos gusta ver Nuestras imágenes Con esos negros Profundos Y brisolis Con un tritono Y unas tintas Mate Que le echan calor Y que te derriten De la alegría Genial Da ganas De tenerlo Ya Pablo O sea Nos deja Ya Hola como me Me apresaron Y no me puedo mover De este departamento Bueno Que no te Estás a buen Recaudo Ahí donde estás Mejor acompañarlo Pues Yo sí Yo sí Pero los pobres Los pobres Estos que me tienen aquí Imagínate Porque también Están regular Comen mucho El energúmeno Todo el rato Ahí Pobre de ellos No Comen mucho No coman mucho Entonces Y así Imagínate No, no, no Qué vergüenza Qué vergüenza Una cosa Vamos a A dar Una última Una última Oportunidad Alguien que quiera Intervenir O hablar Y entonces Vamos cerrando Sí, definitivamente Por favor Alguien Que se interese Por decirnos Algo que ha visto O O preguntar Sin ningún Corte No me seáis triste Yo tengo un dicho Hola A ver Adelante ¿Quién eres? Soy Horacio ¿Qué tal? Horacio Hola No te veía por aquí No te veo No te veo Pero vale Te escucho Y reconozco Tu voz Bueno Oye Un placer Esta reunión Lo habéis hecho muy bien Y Pablo Has hecho un esfuerzo serio Porque Yo pensaba Que te iba a dar algo Al principio Que Un placer Ver esto de los libros A mí me gustaría Hacer un mini comentario De este libro en particular De la última ciudad Yo creo que Algunas veces Muy pocas Las fotos No vemos Lo que muestran las fotos Sino que vemos Al autor ¿No? Y a mí me parece Que en este libro Aunque tú nos cuentes Y es evidente Porque lo hiciste Que trata de México Y mexicanos Y tantas cosas Yo en realidad Lo que veo Es a ti O sea Es tu manera De acercarte a las cosas O sea Yo pienso que es un libro Que el aspecto descriptivo Por supuesto Es importante Como en toda la fotografía Pero pienso que Lo más interesante No está En la descripción Sino que está En aquello que tú aportas La composición La fragmentación La elección Yo que sé Los montones De significados poéticos Que en alguna ocasión Has comentado también A propósito De una foto en particular Tú ya sabes Que yo soy un enamorado De este libro Desde siempre ¿No? Y entonces Me parece que Realmente Esto es un hecho Único ¿No? En realidad Tú te has inventado Una ciudad La última ciudad No existe Entre Un poco en broma La última ciudad Es la ciudad De Pablo Ortiz Monasterio Esa ciudad En fin Si quisiera La podrías hacer En Barcelona Que es donde Estás ahora ¿No? Con tu mirada Y sería también Otra última ciudad Porque sería la tuya ¿No? O sea yo creo que Aunque se hable de México Y es pertinente Faltaba más Para mí este libro Va mucho más allá De México Trata de gente Y trata de Algo muy particular Y muy necesario Que es El ojo De un Fotógrafo Que ha sabido Hacer algo Muy especial A partir De lo que Se encontraba Gracias Horacio Estoy de acuerdo Esa es la ciudad Que me duele A mí Y es Mi Última ciudad Eso sí Muy bien Pues nada Si nadie más Quiere añadirse ahora Y preguntar algo Por aquí Nos dice César Que muchas gracias Pablo Y Fotogolectania Estamos haciéndolo Para vosotros Pablo Si dejas de compartir Y podemos verte Para podernos Despedir De una manera Un poco más Como que estamos Más cerca Todos Seguro Porque Ya hemos visto Ya tenemos La imagen Bueno Pues muy bien Aquí te estamos Viendo magníficamente Solamente Dar las gracias Pablo Por tu esfuerzo Enorme Porque sé que Al principio Ahora Si es cierto Daba la impresión De que estabas Como que has calentado La voz Durante Y ahora Ya estás Magnífico Entonces te despedimos Aunque yo sé Que estarás cansado Esto sí Porque todo va por dentro Willy si te parece Nos ponemos todos La voz Y le damos un abrazo Un abrazo con vos Ya que no lo hemos podido tocar ¿No? Efectivamente Y las ganas Que tenemos de tocarte Pablo Un abrazo enorme Y la gratitud Un abrazo con el equipo Un abrazo con el equipo Uno está aplaudiendo Seguramente Sí, sí Despedirnos para todos Muchísimas gracias Por estar Por asistir Online Por querer hacerlo Directamente Y os prometemos Bueno Prometemos hasta donde Podemos los seres humanos En estas circunstancias actuales Que la próxima será en directo Ojalá contemos contigo Pablo de nuevo Para otro Para un directo Directo De los que tú sabes Y bueno Ya veremos cuando Coinciden de nuevo Los astros Y te traen por aquí Para que nosotros Podamos hacer algo juntos Venga Muchísimas gracias Pido el deuda Muchas gracias Buenas noches Gracias Gracias Un abrazo Adiós Adiós Adiós